Nada, con la espina todavía clavada y hay que, lo bueno que el fútbol da revanchas pronto y nuestra revancha está ahorita, pues, un buen golpe para activarnos y sacar más, entrenar todavía más duro y ajustar las cosas. Sí, porque hicimos mal las cosas, ellos aprovecharon su momento, 15 minutos que tuvieron todas esas de gol, las metieron y ya, se acabó. Me voy sintiendo cada vez mejor y, como dije, desde la pretemporada, cada partido he ido, siento que he ido de menos a más y, nada, ha seguido entrenando muy fuerte. No, ahorita estoy, o sea, más cómodo porque estoy un poco más suelto al ataque, así que, bueno, eso me gusta más a mí.